Buenas tardes, ¿cómo va? No he acabado el día, por eso hay esta luz y por eso voy con mi atuendo de programador, pero quería hacer una pausa, tomarme un poco de perspectiva para poder entender un poco mejor el problema que tengo ahora mismo entre manos y he querido venir a compartir un poco de música con vosotros. Un par de reflexiones respecto a la cantata 140 de Bach. Porque hace unos días os planteé la pregunta de ¿cómo es el fraseo este? Si no te lo has planteado, pues te animo a que pares el vídeo y te plantees cómo debes ser el fraseo este, porque tiene más incundia de la que parece y después ya ves el vídeo y estás de acuerdo conmigo o discrepas, lo que quieras, y me lo compartes en los comentarios o vienes a un directo y lo hablamos. El fraseo de esta cantata. No vamos a hablar de toda la cantata ni de todo el movimiento, todo el número, movimiento. Pero vamos a hablar de un par de aspectos. Vamos a hablar de este inicio. ¿Qué pasa en este inicio? ¿Qué sucede? En Bach, sobre todo, digo porque es muy claro, pasan muchísimos compositores, pero en Bach, si hacéis lo siguiente, vas a estar bien en una buena parte de la obra. Cuando toméis un número, un movimiento, lo que sea, una danza de una suite de Bach, da igual, mirad cuál es el elemento base de ese número. Si descubrís cómo funciona ese elemento base, tendréis mucho ganado, muchísimo ganado. Porque Bach utiliza ese elemento una vez y otra. ¿Cuál es el elemento, o uno de los elementos base, porque en este número hay más de uno, pero uno de los principales es este, la figura de corchea con punto semicorchea? ¿Qué es lo que tiene, sí o sí, en todos los casos, la figura de corchea con punto semicorchea? Un gran contraste entre un valor mucho más largo que el otro, ¿verdad que sí? O uno mucho más breve que el otro, da igual. Ese contraste de duraciones provoca una tensión. Por eso, las obras que se basan en esto, o, como pasa en el barroco francés, el doble punteado, ¿por qué tiene tanta tensión el doble punteado? Por el gran contraste que hay entre el valor largo y el valor breve, por eso mismo. Igual que pasa en Bruckner, perdonad, no sé qué está pasando. En Bruckner, que es un compositor que utiliza mucho el doble punteado, es porque tiene mucha tensión. Por supuesto, como cualquier elemento, cuando se repite, o cuando aparece más de una vez, esa tensión va disminuyendo. Así que el grado de tensión que tiene aquí, pronto comienza a desaparecer. Por eso comienzan a suceder diversas cosas. Vamos a ver qué cosas suceden, porque es muy interesante. Lo primero que sucede, que teníamos que notar, es que la melodía, principal, que en este caso, como pasa muchas veces, pero no siempre, ojo al dato, está en la voz superior, no cambia durante dos compases. Tenemos todo el rato, mi y vol. Por fin, cuando cambia, no solo hace un cambio, con lo cual ya es un gran contraste, sino que además lo pone en una disonancia respecto a la voz anterior. O sea, la voz que estaba teniendo, la voz principal, entra el relevo, el relevo, el relevo, sí, el relevo en una segunda mayor ahí, y además enganchada. Que si fuera entre voces internas, ya sé que este mi emol pasa a ser una voz interna, pero ya me entendéis. Si estuviese más oculto, no sería, pero aquí es mucho más heavy. Y después tendremos un compás en el que hay fa y un compás en el que hay la. O sea, vemos que el ritmo melódico se intensifica. ¿Qué pasa? Mientras que el ritmo rítmico no, el ritmo melódico sí. ¿Qué pasa con el ritmo armónico? Vamos a dejar de lado que esto en realidad es una armonía, ¿de acuerdo? Si hablamos literalmente, esto es una armonía. Porque tenemos mi emol mayor séptima y estos do menos séptima. Pero la realidad es que, a pesar de que es verdad hasta cierto punto, es todavía más cierto que cada compás de estos tiene una armonía principal. Siendo la del primer compás mi emol mayor, do menor en el segundo, en el tercero, fa menor séptima y si bemol séptima. Si no fuera séptima, esto probablemente sería una relajación. Porque dentro del contexto de mi emol mayor, de do a fa, de do menor a fa menor, es una relajación porque cae una quinta y se aproxima más a mi emol mayor. Pero no es este el caso. ¿Por qué? Porque pasamos de tener un tríada a tener una séptima. Y una séptima no se me ocurre cómo iba a ser más relajada que un tríada. A lo mejor en un contexto muy determinado. Es decir, que tenemos aquí una gran tensión porque pasamos de tríada a cuatriada. Y aquí sí que es más relajación armónica, pero la melodía abre. Es decir, creo que a nadie se le ocurriría hacer tam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa... Porque la armonía baja. No. Tan, ta tan, ta tan, ta tan, ta tan, ta tan. Con lo cual, lo que estamos viendo es que del primer al segundo compás hay más tensión. Porque a pesar de que la melodía no cambie, la armonía abre. Y después la armonía todavía tensa más y la melodía sube. Y después todavía sube más la melodía, perdón, que diga. A todo esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Que hay un cambio de timbre. Otro contraste. Y que no tenemos oboes al inicio. O sea, aquí tenemos más densidad de instrumentación. Y además tenemos un timbre, no sé qué está pasando. Un timbre nuevo. Pam, pa pam, pa pam. Por lo tanto, el segundo compás es más tenso. El tercero todavía más tenso. Y el cuarto, no sé por qué lo estoy escribiendo así, pero nos entendemos todos. Todavía más tenso. ¿De acuerdo? ¿Qué sucederá? Tendremos que hacer entonces tam, ta tan, ta tan, ta tan. Porque es más tenso. Pam, pam, pam. No, habrá que conducirlo, ¿no? O sea, todo el mundo... No sé qué me va a estar pasando hoy, ¿eh? Si la única droga que tomo es el café y hago uno o dos al día. No sé qué está pasando. Debe ser el cambio de hora. Esto os parecerá broma, pero no sé si sabéis que... Da igual. La luz está... Da igual. Este reflejo está en algunas personas asociadas... Asociado a cambios de luz. Si mal no recuerdo, ¿eh? Me puedo estar equivocando. Da igual. La cuestión. Se me va la cabeza. La cuestión. Cada compás hay que ser más, pero para que aquí haya más tensión y que no lo sea de golpe porque sí, tendremos que conducirla. Lo cual tiene sentido verlo así porque mirad lo que hacen las cuerdas. Y cuando los oboes han conducido, ¿qué hacen? Respiran. Y esto es lo mismo. ¿Sí? Estos no, y ahora veremos por qué. Vamos a tratar hasta aquí. Y ahora entenderéis por qué, que no sabéis que está haciendo trampa. Pero vamos a tratar una cosa cada vez. Tenemos que conducir. Pero, ¿qué pasará si hacemos tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan? Y seguimos conduciendo, ¿eh? Estos toman desde aquí. Ta-tan, 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 pa-bam. Y ahora un momento que ya no podremos crecer más. Porque es demasiado lineal. Es demasiado en línea recta. Y además sucede una cosa. Que como aquí hemos estado subiendo en línea recta, la tensión que hay entre el mi-emol y el fa no se podrá vivir tan bien porque no habrá un contraste tan grande. ¿De acuerdo? Porque hemos generado mucha tensión antes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que subir la tensión, pero hay que articularla. ¿Qué quiere decir esto? Tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan. Estos tocan al mismo nivel que estos en la primera corcha. Y entonces respiran, bajan un poco. Tan, ta-tan, 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 ta-tan. Ya sé que la cuarta es una voice y estoy haciendo así como si fuera un violín. Pero esta es la idea. Tan, ta-tan, 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 ta-tan. Llegas. Tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan. Y lo siguiente lo haces anacrúsico. Porque si lo hicieras a tierra... Y ahora veremos el por qué también, más adelante. En relación a otro pasaje de este número. Pero si lo hiciéramos a tierra... Tan, ta-tan, 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 pa-pam, 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 pa-pam. No funciona tan bien. Miramos lo que hace Bach en el compás 153. Lo he mirado antes, ¿eh? No es que me sepa la obra de memoria. Lo he mirado hace un momento. A ver, ¿en qué compás será esto? Ah, el 153, de acuerdo. Porque si no... Aquí buscando toda la vida. ¿Ves? Y no es el 153. Un poco después, un poco antes... Un poco antes. Fijaos lo que hace aquí. El 140. Mirad, no lo he mirado bien. 135. 153. Claro, porque en alemán se dice... Fünf und reizes. Fünf und reizes. Y tengo la cabeza loquísima. Ya no sé en qué estoy pensando. Pero esto lo tengo claro. La parte musical, ¿sí? La cuestión... Fijaos cómo lo escribo aquí. Aquí está clarísimo, ¿no? Aquí todo el mundo haría sin dudar... Fijaos cómo aquí, a pesar de ser la misma armonía, Bach no sigue escribiendo un sol, sino que escribe un sí. De manera que unifica las frases así. Esto ya nos tendría que dar una pista aquí de nuevo. Ya nos tendría que dar una indicación de que probablemente no es el único sitio donde sucede. ¿Sí? Que probablemente esto esté en Hinterkopf. ¿Cómo se puede decir Hinterkopf? Aquí, en la trastienda, de quien se puede llamar y me oiga traducir Hinterkopf por trastienda. Pero bueno, en fin. Que está como en la imaginación de Bach, ¿no? Él lo tiene presente, esta vida rítmica, esta agógica. No sé dónde está eso. Y por supuesto, lo que seguro que quiere decir, todavía más evidente, es que no es raro para Bach respirar aquí. Como hacia aquí, en este momento. ¿De acuerdo? Pues si no es raro allí, tampoco aquí. Por tanto... Claro, alguien me podría decir, hombre, pero él no escribe pausa aquí. Claro, ¿por qué no escribe pausa de corcha con punto semicorcha? Fácil. Porque como en muchos... Con muchas otras cantatas, con muchos otros primeros números de muchas otras cantatas de Bach, El primer número... No pasa siempre, pero pasan muchos. El primer número es un número que tiene especial densidad y especial envergadura. De los números de cantatas de Bach, normalmente el primero, raramente otro que no sea el primero. Sobre todo si el primero no tiene esta extensión y esta cantidad de instrumentación, raramente otro lo tendrá. Menos el coral del final. O el coral, si es una cantata que tiene dos partes, como la 147, Entonces estamos hablando de otra historia. Pero en general, en general, el primer número es el que tendrá a tener más consistencia. De todos ellos. Y en un número que es tan... No me sale ahora la palabra, pero que es tan aposentado no es, pero bueno, es tan aposentado, tan solemne, con tanto peso, sobre todo en relación al resto, Es normal que Bach quiera apoyarse sobre la primera nota. Tan, 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 tan... Llegas, respiras... Tan, 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 tan... Ahora he exagerado un poco, ¿eh? No hay que respirar aquí hasta el punto de robar tiempo, pero... Tan, 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 pam... Esto ya sé que a mucha gente le parece raro y le parece que es sobreelaborado. Pero esto solo pasa por un motivo. Cuando os parezca que cualquier de estos fraseos poco habituales, cuando estos fraseos os parezcan poco elaborados, el motivo es muy simple. Porque no estáis acostumbrados. Que nadie se lo toma como un insulto. Pero no estáis acostumbrados a ver más fraseos que cierto tipo. Vuestro rango de fraseos es relativamente limitado. Y no os lo toméis a mal, porque a todos nos pasa. A todos nos pasa. Yo hago un trabajo habitual, no lo hago cada día, pero llevo muchos años dándole vueltas a... Esto es así, pero podría ser todavía mejor, tal vez. Es así como tiene más sentido. Y dándole espacio a hipótesis y descartándolas y diciendo... Ya, pero no. Ya me gustaría, ¿eh? Les mola mucho, pero no funciona tan bien. Pan mío de cada día. Es el único motivo por el que os puede parecer raro. Porque no estáis acostumbrados. Desde el momento en que comenzáis a abrazar la opción, la posibilidad de que el fraseo sea más allá de... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Se abre un mundo que os deseo a todos. Sin excepción. Sobre todo si hacéis música de esta época, de este compositor o de cualquier otro. Que es una música que está casada con la música de danza. No quiero decir que cantatas se tengan que tocar como una danza. Pero quiero decir que estos compositores estaban en relación al mismo tiempo con la música de danza y al mismo tiempo con la música de iglesia. Y inevitablemente los unos se contagiaban de los otros. Por supuesto. Es normal que en una cantata, como decía, no me acuerdo que es un musicólogo italiano. Él defendía que toda la música de baja era suede, yo no estoy de acuerdo con esto. O toda la música de danza, no estoy de acuerdo con esto. Pero sí que diría que toda tiene puntos en común con esto. Con la música de danza. Por eso es normal que veamos, y para acabar de rematarlo, ya si esto os parecía raro lo que voy a decir aún, ahora, todavía más, que en el tercer tiempo todavía hayan mini apoyo. Es decir, que no sea tan, 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 sino tan, 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 tan. ¿Por qué? Porque, o si no queréis pensar en mini apoyo, porque para algunos puede ser demasiado y exagerarlo, que no os conozco. Pensad que la última respiración Es un poco más respiración que esta respiración Es decir, esta respiración Sí, porque es después de haber llegado Esta respiración es un poco de respiración Esta respiración es todavía más Pero Albert, cómo te complicas, ¿no? Pero es que hay todos estos detalles En esta música Yo los vivo Y lo guay de cuando vives toda esta cantidad de detalles Es que cuantos más detalles O sea, la cantidad de detalles que vives Va relacionada con la intensidad Con la que lo vives Así que solo os puedo desear Que vosotros también lo viváis Porque no es lo mismo decir Y vivirlo a tope Que vivirlo a tope Pero con todos sus detalles Ojalá Pero vamos a seguir Se está haciendo largo, pero me da igual Me da igual Otro concepto Ah, por cierto Antes de ir a eso ¿Por qué el tercer tiempo? Vamos a ir de nuevo al compás 140 Era Pero creo que es un poco después Fijaos que Cuando llegue este pasaje Pasará esto de aquí Porque antes lo he mirado un momento Por eso te he marcado Y fijaos donde entra el fugado En el tercer tiempo Porque esto hace De nuevo O sea Violín resuelve Respira Y esto no quiere Ahora lo he cantado así No es así No Sino Y de ir al tercer tiempo Se produce esto Tercer tiempo Un sí Este toma el relievo Justo desde la misma nota Nace directamente De cómo cantan los contraltos Que van hacia el tercer tiempo Pero antes de ir allí Espero que nadie se maree Por este scrolling Siguiente concepto Que os peta la cabeza Es el de La anacruce de la síncopa No a todos Yo sé que hay más gente Que no es precisamente La persona más rítmica del mundo Es que yo he tocado Kaiser y Kreutzer Que son autores de estudios de violín Ya Pero no funciona Si en lugar de eso Te apoyas sobre la segunda corchea Funciona muchísimo mejor Y como te apoyas sobre esta corchea Esta semicorchea Es una anacruza del apoyo Sobre todo Esta que viene de semicorchea No se vive tanto Pero Estas semicorcheas Sol, fa, mi, fa, si, fa Por supuesto Hay que conducir A las siguientes semicorcheas Está claro Pero Esta es de Fa, si, fa, re, si No serán nunca tanto Como Lo cual quiere decir Que muchas veces No vamos a ir Hacia el primer tiempo Por mucho que Algunos digan Eins ist gold Eins ist gold En fin, da igual No voy a hacer ningún comentario ¿Cuándo se debe ir Al primer tiempo? Lo veréis clarísimo ahora Tampoco al primer tiempo Lo mismo Y aún así Ha llegado el primer tiempo Pero aquí todavía De abrir un poco Porque Mesa di boche Y funciona muy bien Con mesa di boche No deja de ser Que aquí Este tema el relievo De darle con relievo El relevo Pero hasta que no suceda El relevo Este todavía Abre un poco Pero es un poco Si es verdad Que el do Es un poco más agudo Que el si Pero es más raro Que el do Que el re Pero fijaos La diferencia entre Es decir Si do re si do Esto es una segunda mayor Do re mi do fa Siento por la manera En que canto Pero es lo que hay En línea recta Ahora sí Aquí había una articulación Por cierto Cuando veáis Este tipo de figuración En Bach Tres En grados conjuntos Y una separada Que hay un pequeño salto 90% del tiempo 90% del tiempo O 99% No es necesariamente Que sea un arco Un solo arco Es decir Aunque probablemente Pero seguro que es Tres y una articulada De la misma manera De la misma manera Que esto de aquí Y aquí hay una respuesta Lo cual quiere decirte Además que esta nota Casi no se debe tocar Quiere decir Muy superficialmente Incluso más que esta Y en cambio Esto va por la vía directa Esto ya no Y ahora ya no va a subir más Fijaos como Primer tiempo El segundo no tanto El tercero más El primero más que este Aunque no tanto como este Pero es 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 Lo que hacíamos 1, 2, 3, 1 Aquí desaparecerá El ritmo este Cuando comienzas a darte cuenta De cómo funciona el elemento En la medida que Como funciona ese elemento Sea consecuente Sea consistente Y todas las piezas Comiencen a cuadrar Es difícil pensar Que fue de otra manera No se me ocurre cómo Pero si todo cuadra Todo funciona muy bien Tiene más sentido Que si hicieramos En fin A la cruzada de la síncopa Pero tal cual Pero tal cual De la misma manera Igual que este había Hace una pequeña mesa de boche Este hace una mesa de boche Un poco más grande Hasta aquí en realidad Relaja porque es una resolución Abre un poco Hasta la tensión Relaja Resolución Abre Entonces alguien podría pensar Pero esto es una montaña rusa Porque Tira Esto parece Antonio Machín Ya Es que abre y cierra Pero no deja de ser Si, la, sol, fa, mi Si, la, sol, fa, mi Relaja Abre Relaja Y al final Aquí prácticamente no abre Porque fijaos lo que viene después No solo porque es la última nota Y no Al ir hacia la síncopa Lo que produce Que no lo he comentado antes Es una necesidad de resolver Es una tensión rítmica Y tam Desemboca en Tram Papam Tram Y este trino ¿Qué es? Este trino es por un lado Una necesidad de conservar la tensión Por así decir Sería demasiado Pero también hay un punto de este Un, dos, tres Un, dos, tres Por cierto Hombre Pero aquí no tenemos el mi Y aquí no hay la disonancia ¿Qué ha pasado? No hay la disonancia No la necesitamos ¿Por qué no la necesitamos? Porque ahora tenemos una melodía Y ahora al tener esta melodía Esto ya queda alimentado Fijaos que Bach pone piano Por lo que recuerdo Esto es una buena edición O sea que es esto Pero esto no quiere decir Que sea piano como tal Lo que quiere decir es Aquí hay alguien cantando Tú eres Es voz secundaria Absolutamente un plano secundario No esto de aquí ¿Por qué? Porque es un momento Que esto debe sobresalir un poco Para alimentarla Porque si no esto se caería demasiado Necesita la actividad rítmica De las semicorcheas Pero fijaos que no es la misma actividad rítmica Tener Tan Tatán Todo el rato Ahora tener un solo elemento Voy a deciros solo dos cosas más Y a ir cerrando Porque ya está bien Estoy intentando hacer videos cortos Ya lo estáis viendo Pero Pero esto era necesario Yo no sé cómo hacerlo de otra manera Cuando estoy llegando hacia la zona que culmina Que no es aquí Es después Pero no puedo explicar por qué es después Donde culmina el número Sé que estoy diciendo movimiento Muchas veces Y no es un movimiento Es un número Pero bueno da igual Es una cosa sintáctica Tampoco es Creo que no es terrible Donde culmina el movimiento es aquí Pero no puedo explicar ahora Porque no me da el marco Por qué aquí Y por qué no aquí Pero da igual En la sección en que parece que va a culminar O que se está acercando a la culminación Mejor dicho Sucede lo siguiente Estamos en do menor Se me ponen los perros de punta Cada vez Pero bien Cada vez que escucho esto Es increíble No, perdón Un momento ¿Era antes que sucedía esto? Un instante Perdonad No, es después Cuando sucede Tal vez Es aquí De acuerdo Es aquí Es aquí Ya lo he dicho bien Primero tenemos lo de la fuga O el fugado No es una fuga Es un fugado Que entra Porque estos conducen un poco hacia el 3 Y definitivamente hacia el 1 Y el hecho de esta dirección Ayuda a esto Muy bien Pero fijaos que hace aquí Hasta ahora teníamos siempre 1, 2, 3 No, los 3 tiempos ¿Qué hace aquí? Reserva un instrumento Dos instrumentos Tres instrumentos Todos Un instrumento Dos instrumentos ¿Qué consigue de esta manera? Es una manera de que Más 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 Que la conducción sea todavía más clara De la primera vez No era necesario Porque el material era nuevo Ahora que el material es más conocido Para que esta conducción sea todavía más clara Deberemos hacer algo ¿Qué es lo que hace él? Con muy pocos medios O Consigue mucho O mejor dicho Le saca mucho rendimiento A muy pocos medios Es increíble Es increíble Es increíble Y no La combinación no es No Se podría decir bastante más aún Pero yo creo que ya está bien Además yo debería volver a lo mío Porque este código No se va a escribir solo No se va a escribir solo En fin Espero que haya sido interesante también para vosotros Quien le guste un material más largo Pues mira De nada A quien no le guste Pues yo lo siento De vez en cuando Va a haber algo así De todas maneras Si realmente Os gusta Un análisis más en profundidad Más del que puedo hacer en media hora Y descubrir nuevos aspectos de la obra Y daros cuenta de la lógica que hay Y poderos explicar mejor Lo que puedo hacer en media hora Los porqués Y hacer un análisis de todos los parámetros Para que no os creáis mi palabra Sino que tengáis argumentos como mínimo Y no os penséis que esto sale del aire Sino que esto sale de algún lugar Que es de donde sale No sale de qué Porque es que a mí me gusta así Porque yo el frasión no lo hacía así Yo el frasión no lo hacía así Pero lo he dicho Si queréis conocer todo esto Venid a Patreon No os lo puedo decir mejor Porque por muy poco O sea A vosotros es una inversión pequeña Para la mayoría de vosotros Quiero creer Confío que no será una inversión muy grande Tres euros al mes Y tenéis Un directo Cada Cada Espera un momento Ahora estoy pajarísimo Cada semana Cada semana hacemos un directo Este Mañana 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 hacemos Hablamos del Segundo movimiento De la patética De Tchaikovsky Del 5-4 Y de por qué No se debe dirigir a dos O sea 1-2-3-1-2 O 1-2-1-2-3 Y hablamos de la forma Y hablamos de un montón de aspectos Durante dos horas Que no estáis obligados a estar Pero que Esto es lo que ofrezco allá O sea que si Por muy poco Os queréis beneficiar del canal Porque os parece interesante Y o queréis apoyarlo Pues ahí está En fines Y además Hay más Ese es el nivel básico Pero después hay más Por si Queréis todavía más material Pues hay todavía más material Pero Vale, da igual Otro día os explicaré Por qué dejé de hacer Directos largos aquí Pero tiene un sentido Que es para el bien de todos En definitiva En resumen En fin Yo debe estar relajándome Porque va a dormir A las 10 Peter Pero bueno Estoy Súper arriba No voy a escribir código Si os apetece Lo del viernes Si os apetece Lo del viernes Aquí estaré Hablando de una cosa Totalmente diferente Y si no Pues nos vemos Otro día Y a cuídase mucho Y a pasarlo muy bien A hacer mucha música Que nos conviene a todos Chao Y a cuídase mucho